Música Siempre apostando a nosotros a la producción haciendo cosas nuevas, modernizando las cosas o digamos, cada vez trayendo más tecnología para el hombre de campo al productor que la necesita y bueno, estamos presentando el tractor de 290 HP como motor Cummins con un hidráulico súper especial como para la sembradora de gran porte y un refuerzo en general y una modernización en la cabina, en el confort y que ha caído muy bien realmente a la gente le ha gustado, hemos vendido es decir, porque siempre hay que hacer y escuchar para fabricar nosotros escuchamos al productor y hacemos lo que necesita el productor y necesitaban, no tanto HP como tenía el otro el 310 o que tiene el 310 sino con 290 caballos y más peso y el hidráulico es para, no voy a dar las marcas de la sembradora pero hay 3 o 4 sembradoras que es lo ideal y hemos traído toda la línea de 80 caballos con transmisión Carraro, motor MWM el 100 caballos lo mismo después tenemos el 120 y después de ahí más adelante son los dobles de tracción 250, 280 y lauda 220 y después los articulados 200, 240, 280, 290 y 310 HP la red PAUNI, yo me alegro en decirlo soy un defensor a muerte es una de las redes agrícolas en venta de implementos o maquinaria agrícola más fuerte que hay y la mayoría de concesioneros tiene stock, tiene entrega inmediata hoy el tractor PAUNI goza de una confiabilidad importante está cerca del productor, la fábrica tiene un valor de reposición muy importante con el tema de servicio y repuesto está 100, 200 kilómetros la fábrica el repuesto tiene un valor increíble con respecto a las demás marcas digamos, no llega a un 30% de la misma pieza y todo eso empieza a jugar y con el tractor nuestro ya está produciendo o haciendo lo mismo que con un tractor que vale el doble y si ahí el productor está empezando a apoder mucho en la industria nacional sembradoras, tolvas, tractores bueno, faltaría el rubro cosechadoras pero está confiando como nosotros confiamos en su momento en el productor y que el productor está confiando en la industria nacional no, el productor, mira, es el gran motor del país yo estoy convencido, si el productor le dan condiciones digamos, de seguridad, condiciones que se puedan manejar el productor apuesta a comprar y ya está gastando el dinero o parte del dinero que va a cosechar lo que viene es decir, el productor es muy difícil aquel productor que esté en la timba financiera o que tenga, no, 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 el productor se juega a lo de él en donde realmente en vez de estar pensando lo que vale el dólar o un plazo fijo o una lelic compremos un tractor para ver si sembramos más hectáreas de campo creo que rápidamente los funcionarios de turno o quintés de turno creo que va a haber una medida tiene que hacer una medida urgente para rever el tema de la macroeconomía en el país y yo creo que con el entusiasmo de la industria nacional estoy hablando de la agroindustria, ¿no? el entusiasmo de los productores en sembrar cada vez áreas más grandes es un país que rápidamente se va a poner de pie es raro que uno de Pau ni no vaya para adelante estamos así acostumbrados y hemos nacido y no hemos crecido así así que seguramente vamos a pelearla pero también necesitamos que los funcionarios de turno piensen en nosotros también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!